Música 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 Bueno, espérate que no he visto la prueba de audio Música 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 Vale, perfecto Fantasticus grabando Grabando Música 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 ETC Música Música Hoy super episodio, compañero Hoy épico, chaval Hoy va a ser la os... Espera, iba a decir la hostia, pero bueno En fin Es que son las normas de Youtube Ahora no se puede decir esta cosa Eso es mentira, hombre Eso es verdad Bueno, chicos, bienvenidos a otro nuevo episodio de Infernalia Estamos aquí Deuron y yo, ¿qué vamos? Os prometimos que en el episodio anterior íbamos a ir Bueno, en el episodio anterior os prometimos Que hoy íbamos a ir a por el dragón Pero tenemos que hacer unas pequeñas cositas antes Exactamente Hay que colocar los seis acondicionados, el generador y esas cositas Que lo... Bueno, reunimos materiales y todo el asuntillo Sí, hemos reunido todos los materiales Ya lo tenemos todo Pero... Por ejemplo, gasolina Gasolina, ya hay una poca que hay ahí Gasolina, creamos más gasolina Ah, mira La pasilla al fabric Vale, 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 perfecto Con la mitad para el generador O sea, con llevarlo casi todo para el generador vale Porque el total del fabric lo usamos cada vez en cuando Vamos a crear primero el generador y todo eso Y después creamos las... Las... Las cantines, ¿vale? Bueno, este... El generador ya lo hemos creado Panado La habrás creado tú, yo no me he enterado Panado, te lo dije antes ¿Qué hago esto? ¿Dónde está? Vale, pues ponlo, ponlo, tío Que lo tengo yo, que lo tengo yo todo Póngalo, póngalo, póngalo Aquí Yo lo que digo es de ponerlo aquí ¿Sabes? Ponemos el generador aquí en esta esquinita Vale Así Y total, aunque luego el dragoncito crezca Va... A ver Si, nos sigue Por eso Decimos que nos siga por la puerta Au Vale, perfecto Vale Generadorcito O sea, hay tres acondicionados Uno por ahí Otro por ahí Sabes que lo estás poniendo al revés, ¿no? Hay que matar Otro por ahí 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 Ya está El huevico Aquí en medio Vale, perfecto Pues, compañero Yo me pensaba que los aire acondicionados Y todo eso no lo habías hecho Que sí, coño Cuando tú estabas dando la lengua con Iván Yo me dediqué a eso Ah, vale, vale Sí, bueno, es que estábamos hablando hace un ratillo con Iván Y, bueno El caso Eh, voy a dejar mi arco aquí Porque ya tengo esto Eh, te he creado dos cantines ¿Vale? Guay, guay, guay Está para acá Ahí tienes una Vamos a intentarnos gastar mucha gasolina Y ahí estamos Vale Vale, perfecto, compadre Vamos a llenarlas, tío Esto por aquí Mi lancita Que tanto me salva la vida por aquí Por cierto Eh, tenemos que decir Hemos subido también El nivel Del argentavi Nos fuimos a cazar Y lo hemos subido bastante De nivel O sea Así que, compañero Eh, ¿es este nivel 108, no? Sí No, no es ese ¿No? No Calla, calla Nivel 108 ¿Dónde está? En la terraza Madre mía Que está ahí arriba, chaval Venga, pues sácalo Te espero aquí fuera Y llévame Y llenamos las jarritas de agua Y llenamos las jarritas de agua ¿De dónde va el loco? Ahora, vámonos Va muy espídico, tío Claro, hombre Es que lo necesitamos así Vale Eh, 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 eh Vale, perfecto Uy, el lobo Uy, el lobo ese Uy, el lobo ese El lobo ese a mí El lobo ese a mí Mira, al lado ahí También Eh, es verdad Eso también Debron Que nos creamos también Los colores Y hemos hecho la Esto Por ejemplo, él lo tiene azul Y yo rojo Como mola Está guapísimo, eh Mola muchísimo, tío Mira, se le ha pegado el lobo Vale Cuando quieras, vamos Vamos Bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Misión suicida ya de primeras? Déjame que me ponga el gancho Estoy todo muqueado Vale Déjame que me ponga el gancho Y sí Misión suicida, vale Lo primero hay que entrar Misión suicida Joder, madre mía Si, 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 es que es misión suicida Si la cagamos Lo llevo todo Lo llevo todo encima, eh Todo Y yo La verdad que puedo usar Llevo todas las cosas encima Podría ser dejado algo en casa Pero bueno Ahora ya es tarde A ver, tío No puedo darle a la F ¿Puedes parar un momentín? Sí ¿Te dejo al lado de un golem o no? No, no Que pares, que pares, que pares Que pares en el aire Ahora, vale Esto dentro, esto dentro Y esto me lo voy a meter aquí Y ahí tienes T2 geofilates Que he cogido de casa Vale Cuando quieras ¡Ahora no! El golem, tú Ese golem es pequeñito ¿Dónde? ¿O no? No ¿Y este? A ver, salúdalo Hola Hola, ¿qué haces? Levanta ¡Su puta madre! ¿Qué has hecho, tío? Pero Pero que te cogí el aire ¿Por qué te sueltas? Vale, vale, vale Corre, corre Cógeme, 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 cógeme Cómo la lías, cabrón Que le he tirado Con el gancho Quería tirarle una Madre, que te parió Quería tirarle una Una cosa de estas, tío Cómo la lías, tío Cómo la lías Y le he tirado el gancho Que se me ha olvidado, claro Quería ponerme el gancho Para ir corriendo Vale, a ver Vale, compadre Eh... Huevos Zona peligrosa Sí Vale, los huevos Los huevos están En la ladera De la grieta Hay como unos Unos agujeros, ¿vale? Sí O sea, lo óptimo sería llegar Es que, claro Lo malo es que No sé yo si Podremos hacer un par de intentos Porque si cogiésemos Un par de huevos, tío Sería la hostia Sería la clave Vamos a intentar Desde aquí divisar ¿Tú puedes ver con el gancho? O sea, yo No puedo No puedo ver con el gancho Con el spire glass, digo Ahora mismo, veo Veo la pata del argentado Y bugueadísimo Vale, pues Dale a la K Tú, para que no se nos acerque nada Que no nos caguemos de miedo No puedo Darle ahora mismo Vale, ahora sí Me tengo que quitar el gancho, ¿eh? Vale, escúchame, escúchame Eh, ponte encima de la grieta Tengo yo el spire glass Es que tampoco puedo estar muy cerca Que están los dragones Bueno, con que esté así Para, para, para Quieto, 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 quieto Vale Aquí, aquí Justo A ver, hay que buscar No, no se ve ninguna Así no puedo ver No, es que no veo yo Ningún agujero en la pared Vale, sigue por aquí recto Va, ahí, quieto, quieto, quieto Quieto, quieto No te muevas, no te muevas Que creo Veo un agujero, veo un agujero Quieto Viene Ese viene a por nosotros No va a entrar a por nosotros, ¿no? No No, no puedo ver así, Debron Así no puedo Ah, mira, está adentro No me jodas, Debron Espérate que me pongo el gancho, tío Mmm Uf, madre mía A ver, concentración Viene detrás, viene Ya no Vale, ve un huevo, ¿eh? Ve un huevo Vale, ¿dónde, dónde? Te suelto Vale Este veneno ¡Hostias! Sal Me ha dormido, me ha dormido En serio, los distraigo Me están mordiendo Me están mordiendo, ¿eh? Me acaba de romper los guantes Buah, es súper difícil, ¿eh? No, no, me queda nada de vida Me están mordiendo otra vez Estoy, estoy, estoy despierto, estoy despierto Salta para abajo Me han matado, tío Vaya putada, tío Yo es que me quedé sin estamina Y estaba abajo, tío ¡Aaah! Vena, tío Vale, vale Otra postura de unidad Corre para casa Vale, vale, vale Venga, va Le he perdido todo ahora mismo, ¿eh? No tengo ni el gancho No, no Está tu cuerpo ahí Está tu cuerpo ahí Está tu cuerpo ahí Vale, a ver Diviso está justo a la izquierda de la hogreta Enfrente del pico, vale Voy para allá Vale, tienes claro dónde... ¡Ay, que me mato! Sí, sí, sé dónde están tus cosas Tienes claro dónde estás, ¿no? Sí, sí, sí No tengo armadura No tengo nada Tenemos que ir rapidísimo Es que el fallo fue que estaba muy cerca Lo que vamos a hacer ahora en el siguiente intento va a ser alejarnos un poco Que tenemos el doble o triple de velocidad que ellos Vale, vale Alejarnos un poco y luego entrar en picao Vale, vale, perfecto, perfecto Lo veo bien, lo veo bien ¡Uff! ¡Paca, paca, 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 paca! Venga, va Tiene su tela esta misión, ¿eh? Sí, sí Es misión suicida Y más con... Bueno, con el nivel que tenemos Con las cosas que tenemos Si tuviéramos armadura de metal o algo Ya ¿Qué pasó? Armadura de metal Que te callaste Eh... Va a ser lo mismo Es decir, va a ser casi lo mismo Uy, espérate que no te oigo Porque se me está acabando la batería Los astros siempre, siempre Siempre, tío Eh... Se me ha acabado A ver... El problema fue... El problema que yo tuve ahora Que no te pude recoger rápido Fue que... El de... El del lighting Creo que es el que hace El que baja la estamina Y me jodió la estamina El pájaro al tiro Sí, sí Es que a mí me has dormido Ya te lo digo Ah, eso sí Escúchame ¿Nos hacemos la armadura de metal? No sé si tendremos de sobra recursos, ¿eh? Espérate Voy a verlo A ver Voy a verlo Porque es que eso me puede salvar la puta vida ¿Sabes? Pues... Lo que te puede salvar la vida ¿Sabes lo que es? ¿Qué? El escudo ¿El escudo? Un escudo de metal Sí, porque te lo pones Y el... No te van a dar a ti Te va a dar... Le va a dar al escudo, ¿sabes? Oye, ¿dónde cojones se creaban? Es que se creaban ahora en el fabric... En el... En el smithy, ¿no? Sí Sí, en el smithy Antes era en el fabric Ahora es en el smithy Mira, sí, sí, sí Tenemos, ¿eh? Tenemos para... Un par de... De kits A ver Voy a hacer uno Uno Dos Tres Vale, con que sea para ti de sobra Porque yo veo en el argentavis Uno Dos Mmm 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 Ya no Coño, que hay 196 de metal en el fabric Y tú Si no es metal Es... Vale, un momento Que es metal Es metal, toma Metal Y piel Vale, pues dale, dale Vale Échale, échale Échale Que falta Póntelo Uy, que estoy haciendo tres, tú Madre mía, tú Estás loco Vale, yo ya tengo mi kit Vale Pues ya se está haciendo el mío Escudo Escudo 120 de cemento ¿Dónde hay 20 de cemento? Mmm, aquí había cemento Aquí hay Pero no sé si va a haber Sí, sí, mira Sí, sí, tengo Tengo Perfecto Pues dale, un escudito para ti Vale, perfecto, tío Has hecho tres manos, lo sabes, ¿no? A lo mejor Bueno, has hecho dos Has hecho dos Tú Yo había hecho otra Vale Tendríamos que pillar dropeo, ¿eh? Tendríamos que pillar dropeo Sí, porque hay bastantes cosas interesantes Vale Qué feo me veo con esta armadura, tío En el desierto Vamos a cocer con esta armadura, lo sabes Sí No me va a salir, toma, calor Y eso que había un tío hecho grado de mierda Yo no tengo calor, ¿eh? Pues sí Pues sí Hostia, tú, la Argentavis Necesitamos comida para la Argentavis Que se está muriendo Vamos abajo Vamos abajo y le metemos carne Vale Tiene la vida bastante jodida Hay que matar algo O meterle comidita Vale El lobo Ven aquí, bicho Yo es que no tengo nada, ¿eh? Que me encanta el eco, tío Yo es que lo tengo bajo el volumen Más comidita, más comidita ¿Dónde hay, bicho? Yo lo tengo bajo el volumen Ese huevo era de veneno, ¿eh? Y a mí el dragón de veneno me mola, tío Me mola bastante Me gustaría más tener el eléctrico Porque es la hostia Ya Me encanta Pero el de veneno también me mola ¿A ti cuál es el que más te mola? Eh, la verdad El de rayos O sea, el lighting Vale Pues si pillamos uno de esos Para ti el de rayos Y por mí el de veneno Que a mí también me gusta mucho el veneno Además tamea, creo El de veneno lo que hace es bajarla O sea, el de veneno es el que tamea, sí El otro lo que hace es bajarla es tamina A ver, comidita para la Argentavis Para que se nos cure Vale, vale Vale, vale Me falta un poco más, coño Eh, joder Siempre, siempre nos ataca de todo Y ahora no hay nada Sí, es verdad Siempre nos ataca de todo Y ahora no hay nada Esto es la virgen Coge a la Argentavis Y ven para acá Vale No hay nada, tío ¿Qué pasa? No hay nada, tío ¿Aquí? ¿Se ha extinguido la fábrica o qué? Hay aquí un mierda de estos, tío Pero Esto no va a dar carne No hay nada, nada Ven, ven Que nos liamos Tiene que haber algo ¿Dónde está? Vale, ya lo veo He visto ahí algo verde Tío, pero ¿qué pasa con los animalitos, ojo? Ahí, suéltame, Dodicurus Terrorbeer Ahí, suéltame Ven aquí, bestia inmunda Ya está suficiente 36 de carne Vámonos Dios, la puta corriente Vaya que te haces, chaval Vamos a un segundo Corre, corre, Debron Corre, corre, corre Cójame, venga Tendiño Tendiño, bicho de mierda Coge mi momento Mientras vamos tirando Que voy a cerrar la puñita de la puerta Venga Voy Te cojo Vámonos Bueno, me quieres llevar tú, ¿no? Porque tengo que pillar todas mis cosas Vale, ¿eh? Listo Vale, Debron Tienes que pillar tú Porque tengo que pillar mis cosas, tío Ah, eh, oye, oye, oye Vale, ahora Vámonos Eh, que me pierdo Para allá Para allá, para allá Sí Vale, a ver si podemos Cojar tus cosas bien Aguanta 15 minutos Así que Por eso no hay problema ¡Eh, he caído! ¿Cómo te has caído? ¿Cómo me has tirado, tío? No sé Si no toco el rato No, tío, no Voy a morir ¡No he muerto! No, por lo general No mueres con Con X de vida ¿Estás en el árbol? Estoy en el árbol, tío ¿Vida? ¿Y cómo estás de vida? Pues Casi a tope ¿En serio? Sí, sí Te lo juro Se ve que se ha buqueado algo Mira ¿Tienes carne por ahí? Sí, toma De otro árbol Vale No puedo comer aquí No sé cómo me he caído, tío No sé Y lo toqué el rato Porque iba con la... Yo tampoco he tocado nada A ver Déjame por aquí Que como un poquitín Es que tengo la vida bugueada No se ve, ¿no? No se ve La vida que tengo Vale 900 de vida De 1300 que tengo Y subiendo O sea que... Vámonos Tenemos que despistarlo primero ¿Sabes? Sí Hay que hacerlo que eso Sí, hay que hacerlo bien Y vamos rápido Que no desaparezca mi bolsa, tío Que en la bolsa va todo Ya A ver Que no es algo que tardemos mucho en recuperar Pero bueno Sí, pero que me da rabia, tío Me daría rabia La verdad Vale, a ver Está justo a la izquierda del peñón Pero cuál de los peñones A ver Vivimos por la de... Ahí Vale, ahí Ahí es Vale, vale Mira el dragón Que... Que... Dormió el argentavis A ver Vale Están fuera Están fuera La mayoría A ver Escúchame Déjame Porque si le dan al argentavis Me van a... Me van a dar a mí Y a mí me van a dormir Té una Déjame fuera Si eso Te espero Vale Ahí vienen Ahí vienen algunos Sí Vienen dos de fuego Vale La cuestión es dejarlo fuera Para entrar Perfecto Mira Un amanti Estoy viendo ¿Es un amanti? Sí, creo que sí Hasta luego, bichos Vale, vale Eh... Uf Madre mía, chaval Vale, vale ¿Te acuerdas dónde están las cosas, tío? Sí, más o menos Cuidado Cuidado que hay mucho Hay mucho, Debron Hay muchísimo Vale, vale, vale Los tienes todos detrás Todos, todos, todos No corras tanto No corras tanto Vale, los tienes todos detrás, eh Bueno, uno se... Uno se va Porque ya... Ya os paso Sí Tienes cuatro detrás, eh Sí, tengo uno de cada, joder Sí, sí, sí Uno de cada Y... Hay uno... Es que hay cuatro distintos Claro, están las razas normales O sea, está el normal Y los tres especiazos Dos que son de veneno El de la tonta y el de fuego Vale, vale, vale Me mola, me mola Y el normal que tira Fuego también Sí, fuego Vale, a ver tus cosas El nido que era este Creo que sí No Cuidado con el dragón Vale, ahí me sigue otro Sí, sí Te sigue, te sigue Cuidado que ese es eléctrico, eh Nos puede pegar una hostia fina Además los dragones Cuando los que se cae Ahora se están entreteniendo Matando en el desierto Sí, perfecto Vale, vale Qué bien, qué bien Cuidado con este Que nos persigue también Que nos persigue, eh Nos persigue Lo has dejado muy cerca Qué grita era, tío Esa No solo está tu cuerpo, tío No sé, no lo veo Creo que está mi bolsa Porque el cuerpo Ya, pero uff Es que habría que saber Cuál es el nido bueno Y si cogemos el huevo Hacemos que nos llegan todos Si o no volvemos a por tu bolsa Sí Mejor, ¿verdad? Vale, eh Va a ser Primero voy a recargar esta mina Vale ¡Viene un dragón! ¡Viene un dragón! Siguen viniendo Ya, ya, ya lo sé No, se ha dado la vuelta Se ha entretenido, se ha entretenido Justo, justo, justo Vale, está Mina A tope Vale, atentísimo Esta vez Voy a entrar de frente Y te voy a soltar Cuando esté bugeado contra la pared Para luego volver a coger Y salir cagando, hostias No hace falta ni que me suelte Lo cojo desde el aire ¿Sabes? Vale Si eso No, no Si le das a la E te caes, tío Si le doy a la E ahora mismo me tiro Mierda, joder ¿Por qué va a bajar justo ese dragón? ¿En serio se va a poner en el nido? Mira aquí Ese nido no es He visto un dragón de... He visto un huevo de fuego, eh ¿En serio? Ese nido no es Creo Pues a por ese Luego a por otro Vale Eh... Vienen Ya puede ir dando la vuelta Si quiere Si, porque son lentos Son torpes Son bastante lentos Vale, voy, eh Vale Otro de... No, 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 no No te arregues No te arregues No, no Mira, este es de fuego Bájalo Una Dos Tres Venga a mí Venga a mí Venga a mí Ya, vámonos Hasta luego Ahora Dios Cuidado Mira para atrás Mira para atrás Qué épico todo lo que nos sigue Me estoy viendo, me estoy viendo Ahora sí Ahora los hemos sacado todos Vale, 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 vale Vuelve a la pared Madre mía, tío Mira todo lo que viene Y por delante tiene uno también, eh Hostia, cómo nos siguen, chaval Vete para la grita otra vez Espera, espera Hay que rodar un poco para Que les jodan un poco Lo tengo aquí, chaval Lo tengo aquí, chaval Vale, vale, vale Mételo en el Argentavis Vale Si puedo Si puedo Voy, eh Voy, eh No lo he podido meter en el Argentavis Bueno Vale, ahí hay uno Cuidado Vale, perfecto Lo importante es que no te choques con Con las Ahora quiero buscar tu cuerpo Mi cuerpo Buah No sé ni en el que he muerto Habría que buscar ¿Dónde está el agujero de veneno? A ver, ahí arriba No, ese no es Este tampoco es Ese no es Ese no es Ese de ahí abajo tampoco No lo llegaste a coger antes, ¿no? No Vamos, creo que no Yo juraría que fue aquí O sea, es que yo juraría que fue allí, tío No, no, no No, no, no No he dicho nada, no he dicho nada Era una luz Es que yo sé Que te caíste encima De una roca, tío Cuidado que tenemos a la izquierda uno, eh Ya, ya No lo veo, tío No veo mis cosas Es que yo sé que te caíste encima de una roca, tío Y da igual, vámonos Tenemos un huevo Venga, venga, venga Deja aprovechar Ya que estamos Que han salido todos a por nosotros Y están fuera A coger otro huevo, tío Pues sí A ver Habrá más, tío Ahí hay uno Vale Ojo que viene Este es, este es ¿Seguro? Claro Píllame, píllame, píllame Que vienen Ponte, ponte Que vienen, que vienen Corre, corre Me he quedado sin estamina No puede ser No te creo ¡Vienen! ¡Corre! ¡Pero píllame, cerdupilo! Lo siento Voy Píllame Estoy, estoy en la... Estoy en la... No te creo Tío, no puede ser Tío, no puede ser, tío Ay Ay, tío Acuérdate de dónde está Acuérdate de dónde está eso, tío Porque mi cuerpo era ese, tío Ya, era ese el nido Era ese el nido Ay Vamos, vamos, vamos Voy, voy, voy Hacemos una paradita Porque si no se va a alargar el videohuevo Vale, sí Vamos a parar Vamos a recuperar un poco de estamina Y todo esto Y vamos para allá Venga Vale Vamos para allá Le he dado Vale, chicos Le he dado yo mi armadura Me ha dado de oro Su armadura ¿Has muerto dentro? ¿Del nido? ¿O saltaste? Sí, no, no, no No he saltado para saber Que es dentro del nido Vale, voy a alejar a los dragones Vale, es que No he visto mi cuerpo ahí, eh Habrá bolsa Piensa que el nido es muy grande Habrá bolsa A ver Con esos cuatro dragones que vienen ahí Nos alejamos Mira, se van Han visto algo Están atacándole algo Sí Sí, sí, sí Pero están muy cerca Aprovechamos y pillamos huevo O sea, la Si es que tenía los dos huevos Se están peleando con algo ahí Venga, venga, venga No vienen, eh Vale, pero hay un dragón aquí de Me ha dado Pero de lleno Me voy a dormir, eh No, ese no duerme, o sí Hostia, que no 27 26 de torpor Vale Solo Tenía poquito, tenía poquito Vale, vale, vale Me estoy alejando porque está lleno de dragones Y quiero recuperarle la stamina al argen No quiero Sí, 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 lo sé, lo sé Vaya tela, chaval Menudo torpazo me ha pegado, ¿sabes? Vamos Vale Es que es misión suicida, tío Sí, tío Vale, va adentro otra vez ¿Te acuerdas de qué sitio era? Este Es que yo desde aquí de la gente No veo mucho ¿Seguro que era ese? No, era para allá Era aquí a la izquierda Sí Pero ese no es el de arriba El de arriba, el de arriba Exactamente, este Vale, baja Aquí no hay nada, aquí no hay nada Sí, 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 mi bolsa Que está ahí Ah, pero ha desaparecido el nido Sí Ah, porque cogiste el huevo Claro Vale Uh, tengo los huevos, tío Vámonos Y espérate Ve por abajo Porque mi otra bolsa tiene que estar ahí Mi otra bolsa tiene que estar aquí No te pegue mucho No, 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 tira, tira Corre, 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 corre Que me duermo Corre, 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 corre Vale, vale Tenemos los huevos ¿Qué es lo que importa? Espera, espera Que la gente ahí se muere Un segundo No me jodas Nada, nada, nada Ahí está, ahí está Vale, vale, vale Les voy dando yo Para que coma Uf Voy a meterme un traje Tienes que curarme No matarme ¿Te he metido un puñetazo? Sí Vale, tengo la armadura Tengo mi armadura Te la voy a cambiar Porque la tengo ¿Cuál tienes? ¿La de metal o la...? Sí, sí La de metal Bueno, la otra A ver, hemos perdido una armadura Del desierto Pero es que Tenemos dos dragones Ya, tío Prefiero perder Vamos Toda la armadura Tres veces o cuatro Antes que perder los dos huevos Claro, debe haber ahí abajo Una casa más pequeña Que no sé de quién será Mira, mira, mira ¿Qué? De nivel 14, nivel 14 Y nivel 12 Vale, sus padres son De nivel 14 Los dos de fuego Y los de veneno son De nivel 12 O sea, que van a salir iguales Está guay porque Yo los había visto De cambiar de nivel 1 Y tal, así que no ha sido tan mal Va a ser dragones Nivel 200 Si algo Vale, vale Joder, macho Vamos, vamos Para casa Madre mía Qué puta aventura, tío ¿Eh? Vale Flipante Vale Vale Vale, vale Hola, chaval Venga Amarcado Amarcado Pues Uy A ver Échalo Acércate más Acércate más Acércate más Ya, ya Debería Hace frío ¿Vamos a necesitar más Eres condicionados o qué? ¿Más? Es posible ¿En serio? Sí Necesitamos el metal Que está aquí Pero si dice que Hace mucho frío Ya ¿Cómo va a necesitar Más frío? ¿Si dice que está frío? No Más calor Más calor Ah O sea Que tenemos que Quitarlo ¿No? ¿El qué? Que tenemos que quitar Aire acondicionado No Poner Aire acondicionado Lo que hace regular O sea Para calor o para frío Si hace demasiado frío Aunque bueno Sí O quitar algún aire acondicionado Puede ser, claro Claro Bueno Si hace demasiado frío Quita Quita este Primero Espera Déjame primero apagarlo Hace frío El huevo se está Tal Joder Si yo Si yo La prueba que hice En el host local Uy Con seis series acondicionados Funcionaba Tío Pero era de nivel Parecido Qué raro Bueno Escucha Vamos Yo haría una cosa Cortamos Y hacemos lo que sea necesario Porque es que si no El viejo va a ser muy largo Sí Hemos traído aquí toda la periferia Básicamente porque decía Que estaba muy frío Vale Ha muerto un jerboa de ello Decía que estaba muy frío Y hemos dicho Pues si hace falta calor Nos metemos aquí Aunque haga falta Un aire acondicionado Y al final nos hemos liado Y hemos puesto Un poco más Se ha liado la cosa El caso es que Este cuando se incuba ¿Te das cuenta De que se vuelve violeta? Me salen las grietas Violetas ¿A eso te refieres? Sí, sí Esas es las grietas violetas Tío La verdad que mola mucho Tío Nada Esto va a tardar Unos 3 minutos 4 en hacerse ¡Dragón! Espérate Y una cosa ¿Hay monta de dragón? Sí, creo que sí ¿No? ¿No? Monta de dragón, tío No he visto yo, eh Pues igual se monta Sin montona Puede ser Sería un puntazo Ya Pues nada ¿Qué hacemos? ¿Cortecito y esperamos A que crezca o qué? Porque hay algo que hacer Va a tardar, ¿no? No, mira En la barrita amarilla A lo que acaba de bajar 3 minutos 3 minutos Vale, chicos Pues creo que vamos a dejarlo, eh Vamos a dejarlo por aquí Bueno, dejarlo no No vamos a dejar el episodio Vamos a esperar Exactamente Pues nada Ahora volvemos atrás Hasta ahora ¿Qué fue? ¿Qué poquito falta? ¿Qué poquito? Vamos, ¿qué sale? ¿Qué sale? Agáchate, agáchate Y prepárate para darle a la E Ay, mi bebé Es adoptado Pero bueno Me ha adoptado, tú 3 2 1 Ahí está Yo no El mío El mío tarda más El mío tarda más Carne, carne Vale, vamos Ahí está Acabamos, mola, tío Vale, vale Dios Qué chulo, tío Qué chulada Vamos a romper un aire acondicionado Por cada lado Para que salgan Vale Mira aquí, pequeñín Vale, me sigue, me sigue Vente, pequeñajo ¡Vamos! Igual está un poco bug, eh Eh, pues, eh ¡Ahí va! A ver ¿No come el cabrón o qué? No, no comen One scare In qué ¿Qué? No sé Eh, eh, eh Ah, dice Grabar 0% Criado por Deuron Ejemplar, tal Es que hay engañado Escucha, escucha Me he bugueado Un momento Encima del dragón Eh Rompe, rompe un este Vale, gracias Vale, yo el mío Voy a tener que desbuguear A la fuerza Va, tirate un progres Vale, vale, vale Filetitos Vale, van rápido, eh No te creas que Que sí, que sí Está puesto para que suba bastante rápido A ver No viene el cabrón, tío A ver Sí, yo tengo que ir también Ahí viene, ahí viene Hay que alejarse mucho Hay que alejarse mucho ¿Qué viene? Sí, sí Dios, cómo suena, chaval Vale, míralo, míralo Sí, sí Se queda metido por encima del aire acondicionado Loco Cómo mola, tío Tío Hay que alejarse muchísimo Debron Bueno, pues vamos para casa Y que vengan a la puerta de casa Van para acá Vale, vale Van para casa y que vengan Sí, sí, sí Estoy mirando que vengan Mira el tuyo, tío Qué maravilla de dragones, tío Mira mi bebesito ¡Mi bebesito! El tuyo está un poco más lejos Pero por ahí viene Sí, está detrás tranquilo ahora mismo Está por las hierbas Viene despacito, tío Mira cómo suena, tío Parece un gigante Sí, sí, sí Suena muchísimo Mira, ve Se quedan a tomar por culo, tío Ya Es porque más o menos tendrá el rango de Ahí, ahí Déjala ahí Vale, mira qué chulada, tío Pues habilita de la vigilancia Ahí Vale Ahora vamos a juntarlos A ver qué bonitos ¿Disable qué? Victim item collection No, lo de abajo Sí, nada Eso simplemente es para quitarle las cosas A las víctimas Mira, tío Qué guapada ¡Dios! A ver si se coloca con el tuyo ¡Ah! ¡Eh! ¡Buah! Ponte, ponte aquí Ponte aquí ¿Dónde te voy a... Aquí, aquí, ponte aquí ¿Dónde estoy yo? ¡Buah! Vale Está haciendo ruido el gerbo Sí Lloverá o algo de esto Qué guapo, tío Madre mía Sí que le cabe carne ahora A ver Ponte, ponte otra vez Porfa A ver Atención Espérate Que el tranquilo Aquí no pega nada El tranquilo No es el papi De la familia Que te voy a hacer miniatura, ¿eh? De euro Hombre, es de miniaturasa Ojo Una Dos Patata Dios, qué guapada, tío Tago, tira tuya Ponte ahí en medio Ponte ahí en medio ¡Holi! Madre mía Ahí, ahí, ahí Fotón Pues nada Esto ahora hay que dejarlo crecer Sí, chico Yo creo que para el siguiente episodio Mira los ojos de este bicho, tío Cómo molan Vaya Para el siguiente episodio Ya son mayorcitos de sobra Sí Eso sí, me mola más la cabeza del tuyo Un cacho más Parece como más agresivo, tío Sí, es lo que mola Que no son iguales todos Sí, sí, sí Me encanta, tío A ver, va a llover Va a hacer calor Va a hacer tormenta de arena Que se nos muere No sé Sea lo que sea Vamos a llevar los dragoncitos dentro Y para el siguiente episodio Ya van a ser grandes, chavales Así que si queréis Que hagamos episodios mañana Pues solamente tenéis que esperar Exactamente Un buen like ahí Por estos dragoncitos Y nos vemos en el siguiente Qué alegría, chaval Venga, hasta luego Hasta luego, Debron Adiós